Tres horas de transmisión. Hacen fuera de las instalaciones el trayecto rumbo al Monumento a la Patria. Decenas de calles, todos los leones y miles de seguidores. Porque lo vale, porque lo merece la gente. Una unidad móvil y más de 20 colaboradores. Los campeones de la Liga Mexicana de Béisbol 2022 están llegando a Palacio de Gobierno. Lo volvimos a hacer. Los campeones de la Liga Mexicana llegaron a ti gracias a la señal de CIPSE Televisión. Y los vamos a recibir aquí para que ustedes los vean de cerquita en las cámaras de CIPSE Televisión. Siempre cerca de ti.